Música 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 Si ya no quieres volver que viva a nuestro pueblo, allá del cielo que te bendiga nuestro Señor. Será el destino que nos separa en este mundo, para quedarme siempre llorando por tu querer. Desconsolado en tu ausencia iré vagando, quizá en la tumba de tu cariño podré olvidar. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Desconsolado en tu ausencia iré vagando, quizá en la tumba de tu cariño podré olvidar. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. En esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Hace mucho tiempo que mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz. Adiós Sofía, en esta noche ya me despido, entristecido con mi guitarra te dejo en paz.